Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 19 de julio y llegaremos a una máxima temperatura de 92 grados, pero todavía existe la pequeña posibilidad de chubascos aislados a partir de más o menos las 2 de la tarde, pero vamos a ver hasta cuándo va a necesitar su paraguas y ya puede ver que lo que es el viernes y el sábado 20% máxima temperatura en el rango de los 90's, pero eso sí, a partir del domingo y el inicio de la próxima semana tenemos cielos mayores, mayormente soleados y aunque las temperaturas se van a mantener en el rango de los 90's, la sensación térmica muy bien podría llegar hasta los triple dígitos, y esperamos que tenga un día sensacional, yo por mi parte los espero desde Miami, voy a estar en un nuevo día, les tengo un reportaje especial preparados para todos ustedes, así que los veo desde mañana ya en Miami, continúen sintonía aquí en Telemundo Houston.